Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días y bienvenidos a esta sesión tan interesantísima que tenemos hoy en colaboración y en alianza entre Unifranz y EUD Business School. El tema de hoy que vamos a tratar es el análisis de situación bursátil en Bolivia y me vais a permitir que me presentes. Yo soy Juan Díaz del Río, director académico de EUD Business School y nos acompaña para esta interesante sesión el profesor Iván Alemán. Voy a presentaros al profesor Iván. Él es egresado en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Privada Boliviana y maestría en Economía por The Australian National University. En cuanto a su trayectoria profesional, indicarles que actualmente él es gerente general de Valores Unión, S.A., que es una agencia en bolsa que trabaja en el mercado de valores boliviano desde el año 1994, con sede en La Paz. Anteriormente, aquí está desde el abril de 2021, y anteriormente fue CEO y fundador de GT Smart durante cinco años. Anteriormente a esta situación de CEO y fundador de GT Smart fue tesorero general en YPF Bolivia Transporte Sociedad Anónima y previamente a esta trayectoria profesional fue gerente de Información y Desarrollo de la Bolsa Boliviana de Valores, siendo responsable de desarrollo de planes estratégicos y comerciales. Sin indicarles, y antes de dar la palabra al profesor Iván Alemán, que por razones de agenda del profesor, cualquier duda o consulta o pregunta que tengáis al respecto de la sesión de hoy, pues la podéis escribir en el chat y nos comprometemos en pasado unos días en haceros llegar todas estas preguntas, dudas o consultas que tengas al respecto. Pues, don Iván Alemán, muchísimas gracias por contar con su presencia y todo suyo. Muchas gracias, Juan. Un placer y agradezco la invitación de Ude a dar esta charla. Inicialmente, bueno, no sé si el público asistente conoce del mercado de valoración en Bolivia, pero bueno, me voy a encargar de darles una visión fácil de cómo funciona el mercado y las perspectivas. Comenzamos entonces, por favor. Bien, vamos a tener una agenda reducida, pero interesante, espero, sobre los resultados históricos del mercado de valores en Bolivia, los resultados de la última gestión, algunas formas de financiarse en el mercado de valores, sin que quiera entrar a temas teóricos, pero sí voy a dar algo de teoría para que se entienda bien, junto con números, cómo funciona la inversión en el mercado de valores y algunas conclusiones y recomendaciones. Vamos primero con los resultados históricos del mercado de valores en Bolivia. Me he permitido hacer unos cuantos gráficos de los últimos cinco años para estar más acorde a la coyuntura. El mercado de valores se ha caracterizado estos últimos cinco años por subidas y bajadas, no ha sido un mercado constante. Y esto también va en línea con los mercados internacionales, aunque verán que el mercado de valores en Bolivia es mucho, muy reducido. Hemos empezado en el 2017 con un incremento del 4.30%, una importante subida en el 2018 de 34% y una importante bajada en el 2019, repuntando en el 2020 y volviendo a caer en el 2021, aunque en menor efecto, en el 2020 y 2021, no se olviden que estamos con un efecto de pandemia a nivel mundial y, por supuesto, lo preocupa también en la economía boliviana y, por ende, en el mercado de valores. El mercado de valores en Bolivia es básicamente renta fija. No tenemos desgraciado el mercado accionario como en otros países, por lo que vale decir que el mercado de valores en Bolivia es un mercado de deuda. Y en los últimos años se observa dos importantes caídas, caídas, ¿no?, en el 2019, el casi 30%, siendo que en el 2018 se había subido un 30%, y nuevamente una caída en el 2021 del 12%, ¿no? Básicamente, los títulos, valores que se trazan son de renta fija, por lo que puedo decir que esta es la situación real del mercado. En renta variable, vale decir, acciones o cuotas de participación que manejan los fondos de participación cerrados, igual ha sido volátil, ¿no?, y en el 2021 se observa una caída del 75%, sin que esto vaya a influir directamente en los resultados del mercado, porque, como mencioné anteriormente, el mercado de valores en Bolivia básicamente es de renta fija. Algunas acciones no registradas en Bolsa también subieron una caída importante el año 2021 a un nivel casi del 100%, siendo la subida más importante tal vez el año 2020, donde apenas se negociaron 9 millones de dólares. En cuanto a montos de negociados en mesas de negociación, esto básicamente es PYMES, ¿no? La Bolsa tiene un sistema de negociación para pequeñas y medianas empresas. Se observa una caída constante del 2017 al 2019 y un repunte al 2021 con 1.114 millones de dólares. En cuanto a los resultados de la gestión 2021, podemos observar esa caída que habíamos mencionado anteriormente de renta fija, los valores de renta fija del 12%, y destaca la línea roja, no sé si la pueden seguir, el... Si pongo el puntero acá... Destaca la gran participación que tienen los DPFs, ¿no? Emitidos por los bancos, principalmente, que son luego transados en el mercado secundario. Como se observa, tuvieron en su participación del 78, casi 79% en el 2020, a un 81% en el 2021. Esto hace casi la totalidad de los instrumentos de renta fija que se han lanzado en el último año. Luego están los bonos del tesoro, los bonos bancarios bursátiles, y los... bonos de largo plazo, básicamente, que son los bonos con los que se financian las empresas, los que nos lleva a concluir que los bancos han sido los principales beneficiados de las transacciones en bolsa. Como verán, la renta variable de un 75%, no son significativos ni el movimiento de acciones, ni tampoco las cuotas de los fondos de inversión cerrado, ni las acciones no registradas en bolsa. Los pagares y a mesas sí subieron un poquito, esto ya había mencionado que son los pagares para pequeñas y medianas empresas, haciendo que el monto total negociado en bolsa disminuya en un 14% respecto de la gestión 2020. Para continuar, el mercado de valores, vale la pena mencionar que a partir del 2020 se está ya con un mercado electrónico recién, recién se habilitó el mercado electrónico en Bolivia, es un mercado joven en ese aspecto, aunque el mercado de valores en Bolivia lleva más de 30 años operando. Y, bueno, el rezago respecto a otras bolsas también es evidente, esperamos que con el mercado electrónico esto se pueda solucionar. La mayoría de las operaciones, como verán, en el mercado de valores en Bolivia son del reporto, del 2017 al 2021 esta participación se ha incrementado, hasta llegar a un 60% en el 2021, un 40% las operaciones de compra y venta, lo que nos lleva a también deducir como primera conclusión que nuestro mercado de valores es de corto plazo y de dinero. Algunas tasas de reporto a las que ha operado el mercado de valores en la última gestión indican mínimos y máximos en bolivianos, tanto en bolivianos como en dólares, ¿no? En la primera parte en bolivianos podemos observar que a principios del año pasado, del 2021, se operaban máximos cercanos al 16% y mínimos cercanos al 1.5%. Esta tendencia de tasas bajas por suerte se ha mantenido a lo largo del periodo, haciendo que el costo de financiamiento, particularmente para las agencias de bolsas, sea más barato. En cuanto a dólares, esta tendencia también ha sido más estable, más constante, con tasas entre 0.3 y 1.5, básicamente, con alguna tendencia final a fin de año que disparó las tasas de reporto al 3.5%. Los rangos de plazos operados en mercado secundario se muestran a este lado y las tasas promedios ponderadas de estos rangos bordeaban entre el 2.16 para 18.000 días y 7.270 días al 3.77%, haciendo un total de aproximadamente 3.500 millones de bolivianos transados. Esos son 500 millones de dólares en mercado secundario que se transaron en el mercado de valores en Bolivia. Algunas formas de financiarse en el mercado de valores en Bolivia básicamente obedecen a, si uno se fija en el balance, puede financiarse por el activo a través de valores de titularización, valores de deuda, como son los bonos y pagarés, y valores de participación a través de las acciones o inclusive a través de cotas como de inversión cerrada y el patrimonio. El mercado de valores básicamente habíamos dicho que está constituido por financiamiento a través de valores de deuda, esto afecta directamente al pasivo, activo muy poco y participación, como son las acciones, casi nada. Algunas formas, algunos servicios, perdón, que prestan las agencias de bolsa se especializan básicamente en asesoría financiera, en la estructuración de valores, en la inscripción, en el mercado de valores, en el registro del mercado de valores, la Bolsa Boliviana y la ASFI, y también en la colocación de valores que se hace a través del ruedo o pulsátil, en este caso mercado electrónico, generando algunas acciones de valor agregado, ¿no? Que satisfagan las necesidades del financiador y del inversor. Podemos ver que en el mercado de valores, la gestión 2021, se han colocado algunos valores de mercado, el mercado primario, básicamente se han financiado empresas como como ENDE, que pertenece al ruro de electricidad, ¿no? ENDE Transmisión, con 75 millones de dólares, Banco FIE, con 49 millones de dólares, un fondo de inversión, 41, Benevel Leasing, Yapa, Banco Mercantil, Promujer, y otros que se han ido financiando montos menores, este es del orden descendente, ¿no? Hasta, hasta un, un banco, una IFD, como es Crecer, muy pequeña, de donde se financió aproximadamente dos millones de dólares, ¿no? Acá los colores nos indican, el verde pertenece a bonos bancarios bursátiles, el color plomo a bonos largo plazo, porque son básicamente los bonos con los que las empresas privadas acuden al mercado de valores por financiamiento, cuotas de fondo de inversión cerrado, y pagares bursátiles. A su vez, también, los valores de titularización, y esta vez, de contenido crediticio. Un poco es de la radiografía del financiamiento de las empresas en el mercado de valores en Bolivia, durante la gestión dos mil veintiuno, como podrán observar acá, la mayoría de las opciones de financiamiento de la colocación en mercado primario, obedeció fundamentalmente a los bonos de largo plazo, lo que es positivo, seguido por los bonos bancarios, un catorce por ciento, los bonos a largo plazo, perdón, un treinta y cinco por ciento, y los bonos bancarios bursátiles, con un catorce por ciento, al igual que los pagares bursátiles, que son otro instrumento de financiamiento de capital de trabajo, con catorce por ciento, las cuotas de fondo de inversión, representaron el segundo lugar, perdón, con veintiocho por ciento, y por último, los valores de titularización, que son también instrumentos de edad, con el nueve por ciento, a los que generalmente acuden también las instituciones financieras últimamente. en cuanto a los bonos bancarios bursátiles, las tasas a las que se han financiado, una cosa es la tasa de emisión y otra cosa es la tasa de colocación, la tasa de emisión es con las que efectivamente llegan a bolsa, y después de la puja se muestra que ha habido una mejora en la tasa de financiamiento, ¿no? por ejemplo acá podemos ver la más significativa del Banco FIE, el Banco FIE acudió con una tasa de emisión del 4.60 por ciento y logró colocar sus valores a un 3.80 por ciento, ¿no? Otra tasa significativa podría darse a través de los valores emitidos, los bonos emitidos por el Banco Económico, cuya tasa de emisión fue del 6.50 y lograron colocar al 6.32 por ciento, ¿no? Este gráfico básicamente refleja cómo el sector financiero en Bolivia ha acudido a financiarse a través del mercado de valores con la emisión de bonos que son más de largo plazo. ¿no? Acá las empresas generalmente optan por pagares bursátiles en el sentido de que pueden financiarse capital de trabajo hasta hasta 360 o 720 días dependiendo de la necesidad. Las tasas han estado mucho más bajas, ¿no? Dependiendo del rubro y dependiendo de la moneda, se han financiado en tasas alrededor del 2.60 e inclusive más bajo en valores de moneda nacional, ¿no es cierto? y en cuanto a tasas de emisión del 5% para, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Visa Leasing que ha logrado colocar sus valores hasta el 4% y otras empresas que en su mayoría siempre logran mejorar su capacidad de colocación respecto a la tasa de emisión en bolsa. en cuanto a los bonos a largo plazo esto es financiamiento de empresas ¿no? en el sector privado podemos podemos ver una mejora también en cuanto a la tasa de emisión y tasa de colocación ¿no? donde las empresas del sector privado han acudido aunque en monto representan una menor cantidad que otros instrumentos. los valores de titularización de contenido crediticio la titularización Bolivia es un esquema muy interesante de financiamiento que está dando frutos a pesar de que financiarse con valores de titularización de titularización de contenido crediticio resulta más más caro que bonos ¿no? sin embargo las facilidades de optar por financiamiento sobre todo basado en flujos futuros a través de la titularización es muy muy atractivo se han respetado básicamente las tasas de emisión y de colocación esto debido a la estructura propia que tiene un financiamiento con valores de titularización basados en flujos futuros algunos resultados del mercado de valores respecto de otros años vuelvo aquí a la historia pero acaba de destacar que ha habido una caída muy importante entre el monto inscrito en bolsa y el monto colocado en bolsa en mercado primario ¿no es cierto? ha habido una caída importante significativa sin embargo el sector bursátil no deja de ser una interesante opción para el mercado de valores cabe destacar que en la pandemia probablemente los empresarios han sido más cautos en el financiamiento ¿no? y bueno los bancos también han dado algunas facilidades sobre todo a clientes preferentes no a nuevos clientes pero eso yo también que el empresario tenga mayores dudas de acudir al mercado de valores y optar por el financiamiento reduciendo casi a la mitad comparado con la gestión 2020 en cuanto a la inversión en el mercado de valores vale vale recordar que existe una una relación directa entre oferta y demanda de recursos ¿no es cierto? quienes se financia generalmente son el gobierno las empresas las las pequeñas y medianas empresas y por supuesto dentro de las empresas están los bancos que se vinculan y asesoran a través de las agencias de bolsa y hacen que las personas naturales o los fondos de inversión u otros inversionistas institucionales públicos o privados puedan acudir al mercado de valores y así calzar la demanda de financiamiento con la necesidad de inversión ¿no? en este en este sentido algunos resultados que muestra el mercado de valores en la gestión 2021 en alternativas de inversión esta es toda esta información es proporcionada por por la bolsa boliviana de valores podemos ver una interesante comparación entre lo que son las alternativas de inversión en dólares hasta 180 días y de 180 días para adelante ¿no? podemos observar por ejemplo que en los pagarenes si una persona quiere financiarse hasta 180 días pudo haber acudido al mercado de valores hasta la gestión 2021 a una tasa de rendimiento aproximadamente de 6.50 en pagarés ¿no? esto es mucho más atractivo respecto por ejemplo a DPFs aunque en ciento esto está a 180 días y hay otras hay otras opciones atractivas en bolsa como los reportos que son hasta 45 días que rinden una tasa anualizada de 3 que rindieron durante el 2021 una tasa anualizada de 3.75 por ciento y así sucesivamente varias alternativas ¿no? inclusive acá se menciona la opción de ahorro en una caja de ahorros que como verán prácticamente no genera o genera muy poco de rendimiento las inversiones en dólares americanos otra vez los pagares pymes sigue siendo la mejor alternativa ¿no? hasta 270 días con 6.50 por ciento y ya empiezan a convertir los bancos por supuesto otras más atractivas mayores a 360 días en términos que la gestión de 2021 esto ha superado mucho más todavía ¿no? y se van viendo distintas opciones hasta llegar inclusive a los fondos de inversión que lastimosamente han rendido muy poco en moneda extranjera en cuanto a la posibilidad de emisión en bolivianos ¿no? los reportos en bolsa siguen siendo hasta 180 días la mayor la mejor opción de financiamiento sin embargo cabe destacar ahí que el inversionista debe medir siempre el riesgo ¿no? estas operaciones de reporto en bolsa con los pagares podrían ser hay que fijar si tienen calificación de riesgo o no tienen calificación de riesgo los reportos si son si son han sido atractivos porque han llegado a un punto significativo y los DPFs en bancos también de las de las microfinancieras hasta llegar a un tope de los bonos del tesoro de las letras del tesoro perdón que han rendido muy poco hasta 180 días la situación cambia cuando las inversiones superan los 180 días los DPFs de los bancos de las microfinancieras inclusive los bonos corporativos se vuelven atractivos ¿no es cierto? los bonos bancarios no tanto y van bajando van bajando en su manera de atraer posibilidades de inversión al público tanto público como a los inversionistas institucionales hablando de inversionistas institucionales empieza a aparecer acá el rol de las administradoras de fondos de pensión las sociedades administradoras de fondos de inversión no cabe destacar que el número de participantes se ha mantenido en las AFPs alrededor de 2.400.000 a 2.500.000 participantes que como saben con los recursos de los trabajadores de esa fuerza laboral las AFPs invierten a nombre de los trabajadores en títulos en el mercado de valores lo propio la SAFIS la buena sociedad administradora de fondos de inversión han sobrepasado los 102.000 clientes y eso también ha posibilitado que las carteras esto está expresado en dólares en millones de dólares hayan llegado en el caso de las AFPs a los 22.000 millones de dólares es un monto importante para el convenio de la economía en Bolivia en cuanto a AFPs en cuanto a fondos de inversión los 3.400 millones de dólares y en compañías de seguro el máximo llegó a 740 millones de dólares cerrando noviembre como alrededor de 700 millones de dólares si sumamos las tres carteras podemos observar que entre los tres inversionistas institucionales principales del mercado de valores en Bolivia se ha llegado a un monto de aproximadamente 26.7 mil millones de dólares esto es bastante significativo para inclusive comparando al producto interno bruto del país donde las AFPs mantienen el 84% de total de esa inversión el 12.80% pertenece a las AFPs a las sociedades adentradoras de fondos de inversión y apenas cerca de un 3% a las compañías de seguro el principal instrumento donde estos tres inversionistas institucionales han invertido a través del mercado de valores en Bolivia la última gestión han sido los depósitos a plazo fijo vale decir que los bancos se han financiado emitiendo depósitos a plazo en mayor proporción que cualquier otro título seguido por valores públicos son bonos y letras del tesoro cotas de fondos de inversión cerrado bonos corporativos y bonos bancarios bursátiles que también han favorecido a la banca la banca en general ya beneficiaba cerca con un 53% del total de esta cartera de los principales inversionistas que en Bolivia son los fondos perdón constituyen las AFP las AFPs y las compañías de seguro este es un cuadro resumen de cómo opera el mercado de valores hay en estos momentos 13 agencias de bolsa que interactúan en el mercado de valores básicamente centrado en la bolsa de valores y la entidad de depósito de valores estos 13 estos 13 estas 13 agencias de bolsa pertenecen a grupos financieros bancarios como el caso del banco visa banco nacional banco mercantil el bcp a través de credit bolsa banco ganadero santa cruz santa cruz securities que pertenece al banco fácil caixa que pertenece al grupo fortaleza y algunas independientes como son panamerican securities sudaval multivalores y bolsa que son agencias de bolsa independientes me olvidaba de valores unión que está unida al es parte del banco financiero del banco unión que es un banco relacionado al estado y cuyo rol se mantiene permanente por más de 28 años en el mercado de valores en bolivia siendo que el mercado de valores en bolivia tiene un poco más de 34 35 años finalmente quería expresar algunas algunas conclusiones y recomendaciones en torno a esta evaluación cuáles son las perspectivas del mercado de valores con todo con toda esta información que se les ha proporcionado vale la pena destacar que ha habido una interesante diversificación de títulos de operaciones en los últimos cinco años un poco volátil acorde a la situación mundial de los últimos años también Wall Street ha estado bastante volátil en los últimos años los mercados europeos lo propio y esto además ha afectado no solamente al país sino también a la región particularmente estos dos últimos años donde esa volatilidad se ha visto manifiesta particularmente por la por la pandemia ¿no? la incertidumbre que genera tanto a los a los que necesitan financiamiento como a los que necesitan inversión y tienen excedentes ¿no? esta esta volatilidad genera sin duda alguna alguna incertidumbre que con el tiempo esperamos se vaya se vaya corrigiendo el mercado de valores en Bolivia sigue siendo de renta fija y es el motor del mercado de valores en Bolivia quedando pendiente el mercado de el desarrollo del mercado accionario que es cuando verdaderamente podemos decir vamos a ser un un player importante en la región no lo somos en este momento lo peor cuando estamos viendo que los principales beneficiados a través de la emisión de títulos de EPF de depósitos a plazo básicamente son son los bancos ¿no? que representan más del 80% de las operaciones en Bolsa en 2021 esto esto llama mucho mucho la atención no parecería que estuviéramos desarrollando el mercado de valores en función al financiamiento de las empresas y que esto genere impacto en la economía en el empleo la demanda agregada sino más bien los bancos están siendo los principales beneficiados y esas tasas están siendo retransmitidas al público si bien el financiamiento a través del mercado de valores ha disminuido la última gestión no podemos restar la importancia al rol que genera la economía ¿no? ya hay un club importante de empresas en Bolivia creo que son más de 100 empresas que han pasado por el mercado de valores en Bolivia para una economía muy pequeña e informal es importante saber que hay un grupo de empresas un club privilegiado de empresas que de manera formal y abierta digo abierta cuando presenta sus estados financieros tanto al regulador como a la bolsa como las agencias de bolsa y son públicos este grupo importante de empresas ya sabe de los beneficios beneficiándose sobre todo de tasas atractivas plazos atractivos y montos que a lo mejor la banca por si sola no puede no puede financiar dada cada 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 banco ¿no? por lo tanto vale la pena mencionar que la bolsa sigue siendo un mecanismo atractivo de financiamiento vía deuda por el momento ojalá algún día vía vía participación nacional es importante señalar que los recursos de los inversionistas institucionales superan los 26 mil millones de dólares en estos momentos ¿no? y los principales beneficiados de los recursos han sido el sector bancario el estado y las empresas privadas ojalá sea posible algún día que las empresas privadas sean las más beneficiadas los bancos también y el estado en la medida que lo que lo necesite por supuesto sobre todo en estas épocas que sirven mucho para para paliar algo algunos problemas de la economía que son me refiero al estado que son tangenciales a todas las economías en estos momentos de la región y el mundo finalmente algunas recomendaciones más que recomendaciones como como visualizo un poco el mercado de valores a futuro ¿no? yo noto que la bolsa volviera de valores todavía tiene mucho que hacer en cuanto a la difusión y al impacto que pueda tener sobre las empresas sobre las personas para que usen los servicios y los beneficios del del mercado de valores sobre todo en lo que se refiere a inversión y financiamiento porque todavía existen algunas lagunas de información que se deberían que se deberían acortar esa brecha esa brecha de información todavía es muy grande y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para difundir y propetizar más el mercado de valores y sus beneficios queda esa tarea pendiente en la bolsa que es el principal actor ¿no es cierto? en la medida que vaya desarrollando el mercado de valores también va a hacer falta que el mercado accionario sea más profundo que las empresas tomen conciencia de que deuda es deuda y deuda tiene una tasa de interés ¿no? que es mejor centrar las opciones de financiamiento en un mercado accionario que depende de la propia gestión de la empresa y que al final pueda entregar un dividendo ¿no? con un rol interesante para que esta fuente de financiamiento sea a lo mejor más barata que todo el tiempo por deuda es 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 ínfimo lo que se transa en acciones en Bolivia respecto de otros mercados de similar tamaño de economía como Paraguay por ejemplo entonces hay que hay que profundizar el uso el desarrollo del mercado accionario en Bolivia para que finalmente desarrolle el mercado de valores y tener así una perspectiva ideal en los próximos años ¿no? La Bolsa Boliviana de Valores sigue siendo joven el mercado de valores sigue siendo joven comparado con con otros mercados de valores como la Argentina por ejemplo más de 160 años si no me equivoco operado u otras bolsas de la región que sobrepasan los 100 años de existencia y los esfuerzos del empresario privado para acudir a nuevas fuentes de financiamiento e inversión tiene que ir acompañado necesariamente de políticas públicas esto es que el gobierno también toma un rol más protagónico en el mercado ¿no? y no solamente desde el punto de vista regulador sino también el de promover algunas acciones que faciliten la interacción y faciliten el acceso al mercado de valores de manera transparente ¿no? Probablemente a través de una nueva ley de mercado de valores ¿no? La nueva ley del mercado de valores si no me equivoco supera los 20 20 años 30 años casi entonces es importante tal vez actualizar una nueva ley del mercado de valores que materialice los esfuerzos del sector privado y también los intereses por supuesto las personas el Estado todos aquellos que necesitan utilizar el mercado de valores finalmente como una reflexión final tal vez es importante visualizar como perspectiva la integración con otras bolsas de valores de tamaño similar Paraguay Uruguay inclusive El Salvador que aunque está incrementar un mayor volumen de transacciones que sirva para el financiamiento a través de mercados primarios o para la transacción de títulos en mercados secundarios esto operando entre países ya hay la elección de las bolsas de México Colombia y Brasil que se están Brasil y Chile que se están no fusionando sino están están homologando un solo mercado alternativo a sus propias bolsas para generar mayor dinamismo en la región porque evidentemente como región somos muy pequeños a pesar de los monstruos que existen como como Brasil que es el mayor participante que tenemos en el mercado de valores a nivel regional eso sería por mi parte quedo a la espera entonces de cualquier duda cualquier pregunta que deseen declarar respecto al mercado de valores en Bolivia y espero haber satisfecho cualquier necesidad de información por favor no duden en contactarme y les dejo algunos datos de contacto si desean aclarar algo o si la presentación no les ha sido suficiente tal vez podíamos ampliar un poquito más el espectro de esta para aclarar cualquier duda les quedo muy agradecido por su tiempo e interés en contactarme para esta disertación pues muchísimas gracias por todo este análisis de la situación pulsátil en Bolivia y no le robamos más tiempo y como hemos dicho al principio y como ha comentado cualquier duda consulta nos pueden dejar ahí en el chat y será atendida lo más pronto posible Bolivia muchas gracias muy interesante muchas gracias a ustedes y un placer saludarlos estupendo igualmente igualmente muchas gracias un saludo para todos un saludo para todos muchas gracias gracias saludos a todos l beschadar 3 2 2 2